Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como restablecer correctamente un teléfono marca Samsung el modelo es el S7 Active, si no lo hacemos correctamente pues lógicamente se va a bloquear con la cuenta Google para evitar este tipo de experiencias vamos a entrar aquí a aplicaciones, entramos a ajustes bajamos hasta la parte de abajo acerca del teléfono y aquí está la información del teléfono vamos a bajar hasta abajo, entramos a restablecer y aquí vamos a entrar a la tercera opción, restablecer valores predeterminados y aquí nos dice que toda la información se va a borrar vamos a bajar y ponemos restablecer, eliminar todo y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear quedando el teléfono totalmente como nuevo bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima